hola hola mis amores buenos días buenos días hoy le tengo un plato exquisito para estas ocasiones también especiales tengo un arroz con plátano maduro sabe que nos fuimos lo que pregando con el plátano verde plátano maduro con la yuca con todas esas piernas que hay aquí en gana oye ven mi mesita ahí atrás miren esto ya tengo una mesita que la decoré yo misma mi esposo compró unas citas ahí lo voy a estar enseñando por aquí miren esto y esta es mi mesa y esta es mi mesa tengo esos pañitos ahí para cuando vas a comer y así que vamos a lo que vinimos bueno mis ingredientes para nuestro arroz con plátano maduro estamos viéndonos de plátano maduro toda esta semana yo tengo dos recetas bueno por aquí tengo lo que es un chorizo curado lo que llama smoke chorizo lo conseguí gracias a dios conseguí esto aquí tengo un plátano maduro aquí tengo cebolla tengo pimiento verde rojo amarillo y tengo cebollín y por aquí tengo el consomé de pollo con colorante ok lo primero que vamos a hacer que vamos a hacer nuestro arroz y cuando nuestro arroz esté casi red y entonces vamos a poner los otros ingredientes no es como una ensalada de de arroz con plátano va a ser cocido pero va a ser cocido diferente así que vamos a la acción aquí ya tengo el agua que está hirviendo voy a echar el arroz y el consomé de pollo ok mis amores vamos a poner el arroz este es el arroz este es el arroz que estoy usando voy a poner dos tazas de arroz ahí puse dos tazas de arroz y le vamos a poner una cuchara de consomé de pollo con tomate para que no esté muy clarito y tenga ahí ese colorcito rojo rojo ahí está ahí está eche una pasa que se ve que se eche dos pero no pasa que la cuchara se me dobló eche esta cuchara ok entonces vamos a amener y cuando el arroz esté casi ready es cuando le vamos a poner los vegetales mientras tanto vamos a ir friendo nuestro plátano que y vamos a ir friendo también y quedó como rico pero le voy a hacer un poquito más de consomé para que tenga ese saborcito ahí está porque tenía el colorcito y el saborcito también esto es un arroz diferente un arroz con plátano maduro pero este se va a cocinar diferente ok mientras tanto yo voy a ir friendo mi plátano les voy a enseñar como voy a cortar mi plátano y también vamos a freír nuestro chorizo por aquí tengo el chorizo lo que vamos a hacer es que el plátano yo tengo dos recetas con plátano maduro precisamente con plátano maduro vamos a cortar nuestro plátano y vamos a el plátano cuando lo vamos a cortar lo vamos a cortarlo de esta forma porque yo lo quiero cortar en esta forma porque vamos a picarlo pequeñito y lo vamos a llevar a frame ok esta es la forma que vamos a cortar nuestro plátano para llevar a freír lo cortamos lo cortamos al centro muy fácil muy sencillo y aquí mismo entonces lo que hacemos es que lo llevamos a freír en el aceite que esté bastante caliente freímos nuestro plátano y esperamos entonces que esté casi nuestro arroz para añadir los otros ingredientes recuerden vamos a cocinar nuestro chorizo también ok bueno mis amores quiero enseñarles miren así de este tamaño vamos a cortar el plátano pero miren esta forma que es fácil y que para mí es bien bien sencilla cortarlo me gusta así porque lo corto aquí lo saco y ya está cortadito así que esta es otra forma de cortar nuestro plátano si acaso está huido pues usted simplemente lo separa y ya miren miren esto me gustó esta forma de cortar el plátano así que una nueva técnica de cortar el plátano para hacer vamos a hacer con así mismo de este tamaño aquí en Ghana hay un plato bien especial típico que se llama a que le... que le huele que le huele que le huele que le huele vamos a hacerlo me encanta ese nombre que le huele ay no sé a que me huele pero que le huele a que le huele que le huele un plátano típico de Ghana mi marido se ríe porque a él le gusta como yo le digo que le huele así que vamos a hacer un que le huele pero ahora no vamos a hacer que le huele ahora vamos a hacer un arroz con plátano maduro vamos a sacar nuestros plátanos ya están fritos y los vamos a dejar aquí hasta que sea el momento de ubicarlos en nuestro arroz y vamos también a sofreír nuestra cebolla nuestro pimiento y ya estamos también cocinando nuestro chorizo así que esto es todo el arroz tiene un color no muy coloradito pero ya este arroz está este arroz yo lo voy a apagar este arroz está yo lo voy a apagar ahora porque déjame ver mmm está ready ahora vamos a hacer esto aquí tengo mi salping vamos a ponerle un poquito de aceite y vamos a poner bien nuestro el pimiento nuestra cebolla la cebolla la cebolla la cebolla ahí está vamos a ponerle un poquito la cebolla no es completo yo estoy haciendo dos recetas y quiero cocinar hacer esto ok vamos a dejar esto unos tres minutitos ahí a cocción y regresamos así se está vamos a ver que así se vaya recuerde esto no lo vamos a cocinar una cosa que sí hay que mucho lo vamos a cocinar esto tiene que estar un poco al dente si tienes cilantro si tienes perejil yo no tengo lo que realmente es el cilantro ni el perejil no lo tengo así que no le vamos a ponerlo entonces ya tenemos ya vamos a ver esto por aquí tengo también lo que es el chorizo que se fió vamos a ponerlo y vamos a poner los platanos ok entonces esto es lo que le vamos a poner a nuestro arroz ok yo el arroz yo lo voy a poner en una bandeja yo lo voy a sacar de la olla lo puede mezclar la olla pero yo para que se vea un poquito más bonito a la hora de servirlo pues lo vamos a poner en una bandeja y esto es nuestro arroz con plátano miren esto esto es una delicia así que vamos a hacer la mezcla vamos a servir nuestro arroz porque yo lo voy a echar aquí miren si ustedes tienen una visita pues ustedes para que no les sirvan el platio ellos mismos se sirvan esto no es una ensalada de arroz por si acaso esto es arroz con plátano maduro entonces esto sirve así bien usted coge eso ahora y le pone lo que está en el sartén lo que está en el sartén y eso lo pone por aquí y si tiene perejil fresco o tiene cilantro fresco o tiene cilantro fresco este es el tiempo de usted picarlo y de echarse ok este es nuestro arroz con plátano maduro mire esta delicia si usted cree que le hace falta más plátano más pimiento usted se lo echa depende ¿verdad? de usted de su familia y así queda mi arrocito miren esto esto es de show entonces esto va a ser acompañado con otro plátano maduro ok si usted tiene un pescado frito usted le pone un pescado así que para festejar juntamente con mi esposo celebrar el día de que? el día de las madres así que así quedó mi arroz con y le hace falta lo que es el cilantro con la encinita para que se vea ese colorcito bien chulo y como el perejil bueno mis amores por aquí le puse una capita como de lechuga tengo aguacate y por aquí tengo mi arroz con mi arroz con lo que es el plátano maduro entonces vamos a servir esto va a estar así como bien chulindakin para que se vea bien bonito encima de de la lechuguita no tengo tomate fíjese no tengo tomate pero miren si usted tiene una visita usted le pone un platito así le pone por aquí un pescadito unos bocaditos de pescado que se va a ver bien bien sabroso entonces como no tengo realmente lo que es tomate vamos a poner lo que es el aguacate el aguacate siempre es nuestro invitado verdad personal como yo le llamo entonces lo ponemos por aquí lo ponemos por aquí lo partimos y usted lo vamos a poner por aquí entonces así se le sirve mi plato en mi plato con de arroz con plátano maduro este pedacito se le salió ahí no importa usted usted lo pega como quien dice usted lo pega fue que se salió le quita la cáscara está medio durita y ahí lo pone así quedó mi plato servido si usted tiene un chelito medio se lo pone en el medio si yo voy a tener un tomatito pequeñito que no sé si tengo déjeme ver si tengo espérate mire lo que encontré yo sabía mire usted lo puede poner en el medio pero yo lo voy a partir y se lo vamos a poner aquí ahí o si no enterito mira se lo pone entero ahí como usted quiera es opcional pero yo se lo voy a partir aquí y se lo voy a poner a mi esposa de esta forma ahí así ahí está mire que bonito este es mi plato terminado este es mi arroz con mi arroz con plátano maduro así que espero que le guste esta versión así que vamos a poner un poquito de sal al agotarse y vuelvo y le digo si usted tiene un pescado un filete de pescado eso también se lo puede poner ahí ay eso sería de hubiese sido de show de show así que este es mi plato terminado así que desde mi cocina a tu cocina cocinando con Yvonne yo te pedí que tenga una noche bendecida pero saben que yo tengo unos platanitos relleno yo se los voy a poner para que ustedes vean miren esto esto está en otro canal digo en otro video no en otro canal perdón en otro video entonces usted coge su platanito miren lo pone por aquí miren que chulo ay no si eso quedo de show ahora si ahora si que quedo de show solamente para fotos así que mis amores ahora si que me despido no sigan decirle que la paz de Dios sea en su hogar nos vemos y hasta la próxima bye bueno mis amores aquí tenemos a Mr. Kelvin que va a probar el arroz delicioso este arroz este arroz está de show miren con unos tomatitos aguacate le hace falta sabe que un pescado yo le digo a mi esposa si yo se hubiese sacado el pescado el frito puesto encima y hubiese quedado de show perfecto 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 así que mi esposo va a orar vamos a orar como siempre tenemos costumbre de darle gracias a Dios por los alimentos gracias por esta oportunidad que Dios nos da y estamos orando realmente por mucha gente que se encuentra en este momento pasando por muchas situaciones difíciles así que vamos a esperar verdad que Dios tome el control de su vida Dios siempre tiene el control de todas las cosas como dice mi esposo Dios es el Dios de lo imposible hacer lo posible hace que no no decaiga tu fe no decaiga ese sentir por Cristo no importa que el diablo se levante no importa que el diablo nos ataque no importa que el diablo nos juzgue mal nos critique estamos en la roca que es Cristo Jesús nosotros somos un matrimonio conforme a la voluntad de Dios y le damos gracias al Señor por eso así que yo no voy a hablar más porque mi esposo yo sé que quiere probar esta delicia así que baby do it amen 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 así que taste it let me know soy wanna tasted delicioso dice delicioso mmm mmm delicioso came out so good No sé cuál es el otro que me gustaría elegir. En este tipo, no sé qué elegir. Pero, ambos son muy buenos. Quiero que ustedes quieran, que se queden los dos a la misma vez. Con los ingredientes, con los platanos. Sí, con los platanos. Y lo que les digo es que, ¿Qué es eso? Sí Sí Tienes a suerte Si, por favor, si, si Si, si Pue mi esponja Pueblo En una situación En la situación En la situación En la situación Si el virus No hay tiempo para esto, no hay tiempo para este momento. Estamos en un momento de guerra, no estamos en contra de un otro. No estamos en contra de criticar y ser un unido y combatre este virus. Porque el virus es nuestro enemigo. No eres tu enemigo, no eres mi enemigo. Si te vas a estar en casa y te vas a poder pegar tu phone y vestir otras personas con insultos. Es algo que no podemos dar a nombre. So, please, we love you, remember that. We love you so much for your sympathy, for your time with the channel because together we grow the channel together. You understand? So, let's try to stay at home. Love each other. Love your fellow as you love yourself. God bless you all. Take care of yourself. Subscribe to Evangelion. Subscribe to MensaFamilyGlobe. Stay tuned with MensaFamily. God bless you. Amen. Amen. Así que mis amores, si nos vamos a retirar, no sé antes de decirle que la paz de Dios sea en su hogar. ¿Verdad? Y como dice mi esposo, estamos en un tiempo difícil donde el coronavirus está todavía en acción. Esto no lo ha terminado. Vamos a dejar la crítica, vamos a dejar el odio, vamos a dejar las rencillas a un lado con personas que no conocemos porque hace la vida imposible. No me conocen, no te conozco, así que mejor vamos a hacer las cosas bien. Una sonrisa no sale ni a nadie y una bendición no sale ni a nadie. Yo siempre, yo, yo me, 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 yo digo familiarizado con la pastora Yesenia Ten porque las críticas realmente son bien difíciles y ella tiene unos mensajes increíbles el cual yo me he gozado mucho. Cuando dice, no le conteste, no conteste, déjalo por ignorante. Dios pregará, Dios pelea tu batalla y es importante. Así que mis amores, Dios me los bendiga. Gracias, Rita. Dios te bendiga mucho, mamá. Te quiero un montón. Sonia, Dios te bendiga, mi santa. Nos vemos y hasta la próxima. Besitos. Bye. Música PIGADO NUEVA Subtitulado por Voice Absolutely Gracias por ver el video.